Desde el inicio de la vida, la manzana representa grandes hitos en la historia. Adán y Eva, The Beatles, Steve Jobs, y ahora, First Class, Changing Lives and Touching Hearts. Deed. Con Deed puedes convertir oraciones en presente a preguntas en pasado. Nuestro amigo Gabriel está viajando en busca de una nueva conquista. Él es un escalador de montaña. Uy, qué linda es la vista. Ya han pasado muchas horas y me muero de ganas por llegar al Himalaya. Ya he escalado las montañas más bellas de Sudamérica y ahora me toca conquistar a la más alta del mundo. Soy el escalador más joven de mi país que intentará este logro. Ya escalé el Yimani, el Zahama y la Concagua. ¡Qué feliz estoy! Si bien no sé el idioma, tengo un truquito que espero que me funcione. No creo que tenga ningún problema. Seguiré leyendo mi libro de inglés. Creo que ya estamos llegando. Uy, no conozco nada. Tomaré un taxi hacia el hotel. Debe estar tan lejos o tan cerca. No sé. Me dijeron que el libro que compré es todo lo que necesito para hablar en inglés. ¡Ahí hay uno! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Please! ¡Al Hotelation! Trataré de practicar mi inglés con el conductor. ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué nombre es tu nombre? ¡Johnny! ¡Su nombre es Johnny! ¡Qué bueno! Seguiré hablando en inglés. ¡Mi nombre es Gabriel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, Gabriel! ¡Mmm! ¡Qué bien es tuita la bonita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más le digo! ¡Soy un truquito de las cabanas! ¡¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Trepiente de las cabanas! ¿Ya? En mi país hay muchos montañas, muy lindos los Andes, en Bolivia. No sé, Pecaucita, yo soy del Perú. ¡Uh! ¿Hablas español? La verdad es que si no hablara español, Gabriel, no te hubiera entendido ni un poroto. Bueno, este es el Hotelation, ya llegamos. Mmm, goodbye. Eso me pasa por confiar en este pinche librito barato, creí que funcionaría. ¿Tan malo es mi inglés? ¡Oh, no! ¿Qué hago ahora? Nuestro amigo necesita ayuda, Superdeed. Lo dejo en tus manos. Don't worry, Professor. Tienes que ir al Himalaya, al Monte Everest. Mejor te pones calzones de lana porque hace mucho frío. El Monte Everest fue nombrado en honor a George Everest. Está ubicado entre Nepal y China y es la montaña más alta del mundo. Allá está Gabriel. Veré cómo ayudarle. Hola, Gabriel. Estoy aquí para ayudarte a entender lo que dicen. ¡Wow! ¡Un superhéroe excelente! ¡Fantástico! ¡Great! En este momento, si no me equivoco, creo que están haciendo preguntas. Hola, everybody. Let's get started. Listen up. You, the one in the red jacket, did you bring the rope? The one next to it, did you bring the oxygen? I hope you did, because you will need it. And you, the backside there, did you bring the tent? Está fácil. Mira, el profesor les va a explicar cómo se hacen preguntas en pasado, utilizándome. Ejemplos. Oraciones en presente. You bring the rope. Tú traes la cuerda. You bring the tent. Tú traes la carpa. Ahora, esas son oraciones en presente. Ahora, para convertirlas en preguntas en pasado, lo llamamos a SuperDeed. Lo colocamos adelante y decimos, Did you bring the rope? ¿Trajiste la cuerda? Did you bring the tent? ¿Trajiste la carpa? Está fácil, ¿verdad? ¡Qué buen consejo el de SuperCAN! Esto de los calzones de lana funcionaron muy bien. Si no, me hubiera congelado completamente. Gabriel, ¿did you understand? Yes, yes. Comparado a lo que tengo que hacer, esto está re facilito. Oye, ¿no me puedes dejar tu tarjeta? Así nunca voy a olvidarme de ti, Did. Muchas gracias, Did. Nunca voy a olvidarme cuánto me has ayudado. Bueno, misión cumplida de retorno al cuartel general. Después de mucho esfuerzo, por fin, nuestro amigo Gabriel y sus guías llegaron a la cima del monte Everest. Gabriel, hey buddy, did you bring the camera? Ah, ¿la cámara? ¿Cuál cámara? ¿La de sacar fotos? ¿La de sacar fotos? ¡The Cami! Muy bien, ahora nos vamos al último sector de nuestro programa, que es Idiomatic Expressions with the Teacher Diego Tamayo, desde algún lugar en U.S. En este sector, lo que nosotros vamos a ver son expresiones idiomáticas, que son expresiones corrientes del día a día, que se usa de manera informal para decir algunas cosas. Estas expresiones idiomáticas no las podemos traducir palabra por palabra, sino en todo el contexto, en toda la frase, en toda la oración. ¿Sí? Ahora, hemos visto el primer programa, que era Piece of Cake. Recuerden, Piece of Cake significa facilito. Ah, pan comido. Piece of Cake. ¿Cómo está tu examen? Piece of Cake. ¿Cómo está tu día? Ah, Piece of Cake. Ahora, el segundo programa, en expresiones idiomáticas, hemos visto It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. La traducción literal sería, está lloviendo perros y gatos. Nosotros no tenemos esa expresión en nuestro idioma. Lo que nosotros digamos, o sea, más cercana a esa expresión es, se está cayendo el cielo. ¿Verdad? O sea, que está lloviendo torrencialmente, está lloviendo muy fuerte. It's raining cats and dogs. Ahora, en este programa, lo que ustedes van a poder ver es nuestra tercera expresión idiomática, que es Hold Your Horses. Para eso, nos vamos a ir directamente to U.S. con nuestro teacher, Diego Tamayo. Pasemos a ver ese sector. Easy Class. Idiomatic Expressions with Diego Tamayo from U.S. Y aquí nuevamente, nuestra sección Idiomatic Expressions. Idioms, una de las secciones más gustadas por nuestra teleaudiencia. Y como siempre, abusando de la ayuda de nuestro teacher, Diego Tamayo, desde Estados Unidos, veremos dónde te encuentras, Dieguito. Hello, my dear Eric. Hello to all my friends. Qué bueno saludarlos de nuevo, a ti, Eric, y a ti, y a todos nuestros amigos, toda nuestra audiencia allá en Bolivia. Bueno, estamos aún aquí en Jacksonville, Florida, disfrutando un poco de este clima cálido que tenemos en este sector de Estados Unidos. Pero estamos muy contentos de no despegarnos de su pantalla para seguir con este programa que es Easy Classes. ¿Cuál es la expresión idiomática que requerimos el día de hoy? La expresión del día de hoy, que va a ser nuestra tercera expresión en este sector, en nuestro programa Easy Classes. Recordemos primero que la primera expresión fue piece of cake, que significa pan comido, ¿verdad, teacher? Piece of cake. All right. La segunda fue it's raining cats and dogs, que significa que está lloviendo mucho, se está cayendo el cielo, en realidad, es lo que nosotros decimos. Esta vez nos preguntan por la expresión hold your horses. ¿Qué significa hold your horses, Diego? Hold your horses, my dear Eric. Excellent. Esta es una fantástica frase, muy fácil de utilizar y muy, muy interesante. Una vez más se preguntarán, horses, caballos, tiene que ver seguramente con animales, una vez más, parecido a lo que decíamos con Israel cats and dogs. En este caso, horses va a tener un uso un poco diferente. Pero veamos a continuación esta frase ordenadamente. Hold, el verbo hold, significa mantener, sostener algo. Entonces, hold your horses es como decir, hey, detén tus caballos, manténlos controlados. Recordemos que en gran parte de la historia los humanos se transportaban con caballos, en carretas o tal vez montando caballos. Entonces, hold your horses tiene que ver precisamente con esa idea, tal vez de detener, de calmar los caballos para que no sea algo muy agresivo. ¿Cuál es la interpretación? Recordemos que idioms, idiomatic expressions, no son literales. Entonces, no significa, ah, detén tus caballos, literalmente. Pero se refiere, tal vez, a pedirle a alguien que se calme, tal vez, un poco en cuanto a intensidad. Cuando alguien está en una discusión muy acalorada, hey, hold your horses, calm down, relax. Eso puede ser para detener a alguien o tal vez a alguien que quiere hacer las cosas de manera muy apresurada o está con un gran apuro y le dice, hey, hold your horses, my friend. Entonces, para quitar la intensidad y reducir este apuro que tiene alguna persona, de manera un poco divertida se dice, hold your horses. ¿Se comprende? Pero qué bonita, qué bonita explicación. Tengo una duda, Diego. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión de trabajo y mi jefe me está dando instrucciones y está siendo un poco, digamos, medio agresivo o apurado, tal vez, en sus requerimientos. ¿Le puedo decir a mi jefe, hold your horses? Bueno, sin duda que debemos recordar que expressions that are idioms, las expresiones que son idioms en este caso, las debemos utilizar con mucho cuidado en cuanto a la formalidad. En este caso, si tal vez estamos hablando con el jefe o con algún compañero de trabajo en un momento más formal, tal vez, hold your horses no sería lo indicado. Sería algo más como, please, calm down, or, can you explain slowly, please, para poder seguir y pedir que la explicación sea hecha de forma más lenta, sin tanto apuro. Pero, hold your horses es bastante informal. Ahora, no digo que tal vez nunca pueda utilizarse con su jefe porque en algunos casos hay una relación informal, tal vez de amistad, entonces uno puede decir, hold your horses. Pero, en un ambiente formal, donde deba mantenerse el respeto y la seriedad, tal vez no es muy correcto. Veamos algún otro caso en el que se puede utilizar, tal vez en una discusión con amigos, no, hey, hold your horses, ¿sí? O, por ejemplo, cuando estamos discutiendo qué tal de fútbol, el clásico, the strongest bolívar, y uno empieza a decir al otro, no, es que mi equipo ha ganado y el otro ha perdido y los goles, etcétera, etcétera. Entonces, hey, hold your horses, let's see in the next match. Perfecto, digito, perfecto. Excelente ejemplo. Bueno, digito, como siempre, agradecidos por la explicación tan clarita y te vamos a molestar el próximo programa. Por supuesto, my friend Eric, thank you very much. Muchas gracias a todos por seguirnos y esperamos el próximo contacto desde el lugar donde nos encontremos, pero no nos despegamos de Easy Clases y esperamos que ustedes tampoco se despeguen. Nos vemos en la próxima edición de Idioms. Adiós, Diego Guito. Adiós, adiós. Idiomáticas expresiones con Diego Tamayo de los Estados Unidos. Muy bien, amigos, y llegamos a la parte más triste del programa, la parte final del programa donde nos toca despedirnos, sin antes decirles que la misión de First Class es enseñarles de una forma fácil, sencilla, cómo aprender inglés. Entonces, que ustedes se den cuenta que hablar inglés es fácil y nada más depende cómo se lo muestra, cómo, qué herramientas tienen que usar para que su aprendizaje sea fácil. Bueno, este es nuestro tercer programa. Nos vamos, no sin antes avisarles que nuestro próximo superhéroe que ustedes van a ver en nuestro cuarto programa es el superhéroe MUST. MUST hacemos oraciones que tienen su sentido de obligación, con MUST nos obliga a hacer cosas. Entonces, alisten su cuadernito, alisten su lápiz, su punta bola y si necesitan algún material extra, habíamos hablado ya de las tarjetas que se les puede ofrecer gratis a todos ustedes. Entonces, cuando vayan al instituto que nos encontramos en el Prado, en el edificio San Pablo, en el cuarto piso, digan que han visto el programa, pregunten por Mr. Eric y con mucho gusto les haremos llegar de forma gratuita, cómics, tarjetas, para que ustedes puedan seguir de una manera más dinámica nuestro programa todos los fines de semana. Bueno, y es hora de irnos con Fernando Ollier desde algún lugar de nuestra hermosa ciudad para completar las despedidas totales. Conmigo, hasta la próxima semana. Have a wonderful life and enjoy your day very much. Bye bye. Bueno, mis queridos amigos, con esto llegamos al fin de este programa. Pero te invitamos a que nos sintonices la siguiente semana a conocer a otro grande superhéroe. Él es superhéroe, más él nos enseña a dar obligaciones. Y recuerda que con el método de First Class Superhéroes, aprender inglés no es nada complicado. Y recuérdalo, con Easy Classes, Changing Lives and Touching Heart. See you this weekend. Take it a lot. Bye, my friends. Con el alto auspicio de Cinema Gran Plaza. All Glass y First Class Institute, el verdadero inglés, hemos presentado Easy Classes. First Class, el verdadero inglés. Easy Classes. Easy Classes. Cinemas 4K Shopping. Todo lo que quieras comprar. Desde el inicio de la vida, la manzana representa grandes hitos en la historia. Adán y Eva. The Beatles. Steve Jobs. Y ahora, First Class. Changing lives and touching hearts. Greenockey. El lovers. Y ahora, First Class. George thanks to